Tu cariño se me va, se me va, pongo el agua entre los dedos Y no lo puedo evitar, a pesar que de pena yo me muero Era dueño de tu amor, es mi culpa este dolor No me quites de este amor, reconozco mi error Se me parte el corazón Si tu amor no viviré, y por siempre lloraré, recordando tu querer Si me vas a abandonar, piénsalo, ¿qué me vas a dejar? Si me vas a abandonar, piénsalo, ¿qué me vas a dejar? Y yo solo espero que tú, no te vayas a equivocar Y si no me quieres más, si en la noche te me vas a dejar Pues muchas veces así, por un error, se pierde un amor Pensar, que tantas veces yo decir, te oí Ay, yo te quiero y no podía vivir Si tú te vas, piénsalo, ¿qué me vas a dejar?